órdenes de compra en Odoo. Acompáñame a registrar una solicitud de presupuesto que luego convertiremos o confirmaremos para generar una orden de compra. Y ya está. Eso es. ¿Tan fácil, Fernando, tan sencillo? Sí. Regresamos a las bases. De vez en cuando es importante ver temas simples, temas nivel usuario, para recordar, para revisar qué cosas podemos mejorar y, en este caso, para familiarizarnos con la nueva interfaz, el nuevo diseño, tanto que a nivel funcional como a nivel práctico y de diseño, de que se ve bonito, ha mejorado mucho. Empecemos. ¿Qué es lo que se ve? Apenas ingresamos a nuestra aplicación de compras, aparece el menú de solicitudes de presupuesto que nos muestra tarjetas de información útiles, que es bueno tenerlas de entrada porque hace que nos enfoquemos en información importante. ¿Cuántas de mis solicitudes de presupuesto están porque nos envíen mercadería? ¿Cuántas están en espera? ¿Cuántas están atrasadas? Así puedo poner el foco en aquello que merece mi atención. ¿Cuál es el valor promedio de mis compras? ¿Cuál es el plazo promedio de mis compras? Si ese plazo veo que me muestra un número superior a mi promedio, superior a lo que espero, uno acciona, toma acciones. Toda esta información es útil, pero vamos a crear una nueva solicitud de presupuesto, como siempre apoyándonos de los atajos de teclado. Aprieto la tecla Alt y veo que el botón nuevo se marca con la letra C, que significa que con Alt C puedo crear un nuevo presupuesto, una nueva solicitud de presupuesto. Veamos Alt C, perfecto. ¿Por qué Alt C? Por C de create, ¿no? Y Alt que es como que el comando de entrada para los atajos de teclado. Escogemos un proveedor. Entonces, Odoo ha optimizado mucho esto de poder pasar de una celda a otro, aprovechando justamente los atajos de teclado. ¿Qué compramos? Unos cuantos productos, por ejemplo, de esta Fanta voy a comprar 10 unidades. Y de la otra bebida, la cola inglesa, también voy a comprar 10 unidades. Y compremos de una bebida más, ahí está, de la Coca-Cola, vamos a comprar 30 unidades. Como ven, todo con atajos de teclado, incluso para pasar de una línea a otra, sigo aprovechando los atajos de teclado. Ya, pero me quedé ahí. ¿Qué hago? ¿Qué toca hacer? Puedo guardar los cambios. ¿Cómo guardo un cambio utilizando atajos de teclado? La tecla Alt y vemos que se activa la S. Ahí ven la S en el botón de guardar. ¿Por qué? Ese de Save, ¿no? De guardar. Entonces, Alt Save, guardamos. Vamos a digitar ahí y ya está. Se guardó. ¡Qué fácil! Ya tengo mi solicitud de presupuesto, pero una solicitud de presupuesto no es todavía una orden de compra. ¿Por qué? Porque todo tiene etapas. Aquí en la parte superior de este formulario veo el flujo documentario, el flujo, el pipeline que sigue un documento. En este caso, mi solicitud de presupuesto. Estoy en ese estatus, en ese estadio de mi flujo. Una vez que se la envíe a mi proveedor, se convierte en solicitud de presupuesto enviada. Y finalmente, cuando ya la confirmo, es una orden de compra o pedido de compra de acuerdo a tu traducción. Entonces, ¿cómo haríamos para que pase a la siguiente etapa? ¿Qué les dije? Hay que enviarla. ¿Cómo la enviamos? Puede ser por correo directamente en Odoo. Podemos enviarla vía correo electrónico. Odoo va a verificar si el contacto tiene un correo. Si tiene un correo, nos abre lo que nos está mostrando en este momento que es la pasarela de envío de correo electrónico. Podemos igual usar la tecla TAP para saltar por los diferentes espacios o usar la tecla ALT para aprovechar el envío rápido. Al Q, enviar. Como la plantilla que ya tengo lista está bonita, es lo correcto, es lo que suelo decirle a los proveedores, simplemente lo voy a enviar. Antes de enviarlo, quiero imprimirlo para que identifiques el formato y en qué se diferencia un formato de una solicitud de presupuesto con el formato de una orden de compra. Vamos a descargar. Esto que ven aquí es una solicitud de presupuesto. Aquí lo dice, solicitud de presupuesto. ¿Qué significa? Que le estoy pidiendo a un proveedor que me presupuesto, que me cotice, que me envíe un presupuesto con los precios, las cantidades de aquello que necesito. Y aquí se lo indico. ¿Qué productos necesito? ¿Para cuándo los necesito? ¿Y en qué cantidades y unidad de medida los necesito? No hay precio, no hay costo, porque no lo sé. Eso es justamente lo que quiero que mi proveedor me indique, me entregue, ¿no? ¿A qué precio me lo va a dejar? Y yo voy a cotizar con varios proveedores y tomaré el mejor precio. Eso es lo que voy a enviar. Lo enviamos. Todas las comunicaciones nos quedan guardadas, grabadas aquí en el chatter de mensajes. En el lado derecho de nuestra pantalla tenemos esas comunicaciones. Y esto, esto no es para menos. no subestimen el poder de una buena comunicación o de una buena herramienta de comunicación. El hecho de tener todos nuestros mensajes aquí atachados, anexados al presupuesto o a la orden de compra es de mucha ayuda, porque en cualquier momento sea cual sea el gestor de compra que quiera hacer seguimiento a esta compra o el jefe que necesite revisar cómo se ha gestionado una compra pueden venir al presupuesto y revisar en el chatter de mensajes toda la historia de este documento. Desde, no solo los mensajes, desde qué empleado es el que creó, qué usuario es el que creó el presupuesto, qué es lo que el proveedor respondió entregando de repente o adjuntando quizás la cotización o su presupuesto, qué le respondió toda la historia, quién validó, quién envió el correo, todo está aquí, ¿no? Imagínate, quieres, te preguntas o tienes dudas, ¿le habré pedido un presupuesto ya a este proveedor o todavía? ¿Le habré enviado el correo o todavía no? Aquí lo tienes, tienes el correo que has enviado, además de que la etapa ya te da una idea, ¿no? Ahora, así como esta vista formulario tan enriquecida con información inclusive del chatter de mensajes, esta vista es muy útil para la gestión, dependiendo de qué quieres gestionar hay otras vistas que pueden ser más útiles. Por ejemplo, salgamos de aquí, retrocedo a la solicitud de presupuesto, aquí veo todas mis solicitudes de presupuesto, tengo esta de aquí que está de color azul podemos ver, ¿no? o un celeste ¿qué significa? En el sistema generalmente identificamos el celeste como que está en borrador, como que está en proceso, como que no se ha validado todavía, como que hay algo por hacer ahí. En cambio, la de abajo está de otro color, negrito, porque identificamos el negrito con algo que ya se confirmó o ya se validó. Entonces, ya a nivel de la gestión visual, el software nos ayuda a hacer nuestro trabajo, nos facilita a mantenernos informados y detalles como esos son poderosos. Aquí, en la parte final, tenemos el estado. ¿Se acuerdan del flujo documentario, del pipeline de estados que les comenté? Bueno, también lo podemos ver en la vista lista y esto nos ayuda mucho porque rápidamente podemos ver cuáles de nuestras solicitudes están en qué estado y si además me apoyo de las potentes opciones de búsqueda y filtrado es mucho más fácil porque ahorita tengo dos líneas, dos solicitudes de presupuesto. Es fácil de visualizarlas, es fácil de gestionarlas, pero cuando tengas 50 de 20 proveedores diferentes o 50 proveedores diferentes, ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo le haces ese seguimiento correcto, adecuado, puntual? podemos ayudarnos con las opciones de filtrado, por ejemplo, puedo decir quiero que me muestres únicamente lo que todavía no ha sido confirmado, entonces filtro aquellos que estén por aprobar y voy a ver todo aquello que en ese momento todavía estoy en negociación o revisando con mis proveedores, por ejemplo. y así hay muchas opciones que te sugiero que examines, revises, porque esto es muy potente, muy potente. Igual puedo simplemente buscar, por ejemplo, ¿qué proveedor quiero? Quiero buscar la solicitud que trabajé con este proveedor, entonces busco al proveedor y lo filtro. Como en este caso las dos solicitudes pertenecen al mismo proveedor, me filtra ambas. Si pongo un nombre que no existe, no me va a encontrar ninguna, ¿ves? Ninguna solicitud. Ya le envié la cotización al proveedor, necesito acordarme en unos días de revisarla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a planificar una actividad. ¿Cómo? Aquí, mira, hay un relojito que me permite planificar fácilmente una actividad. En este caso voy a mandarle un WhatsApp, ¿no? Mandar WhatsApp de seguimiento. WhatsApp es una herramienta de chateo, de comunicación, ¿no? ¿Cuándo quiero que me acordar? Mañana, ¿no? O para mañana lo planifico y así de fácil puedes planificar tus actividades y Odoo te va a ayudar justamente a hacerte recordar. Además, si nos vamos hasta la vista de actividades, podemos ver todas las actividades que tenemos pendientes en orden de vencimiento. La idea es que nunca se te pase nada que mantengas tu trabajo bien hecho, puntual, al día que cumplas con todo. Ahora que gracias a nuestra buena gestión de seguimiento ya tenemos el proveedor nos ha devuelto seguramente aquí en el chatter de mensajes voy a ver la respuesta del proveedor con su cotización y ya tengo claro a qué precio me lo está dejando, ¿no? Después de una ardua negociación quedamos en que esta Fanta me la deja a 1.80 el precio unitario para la cola inglesa me dijo si le llevo dos docenas me lo va a dejar a 1.80 y es algo que me conviene entonces listo lo confirmo ¿qué significa confirmar? que ya estoy dando el visto bueno a un acuerdo ya estoy dando la orden a un proveedor de que me provea en base a las condiciones que le estoy fijando por escrito para que después no me diga no, pero yo no yo no quedé ese precio contigo ya cuando tengo la mercadería en la puerta con el camión con mi personal descargando los productos que me vengan a sorprender diciendo no, no, no era ese precio era otro precio hay que evitar el riesgo de eso entonces hay que enviarle la orden de compra al proveedor para que todo quede claro saneado sin problema y una vez que ya confirmé y generé la orden de compra este documento se convierte en que en una orden de compra aquí lo dice ya no dice solicitud de presupuesto ya no dice cotización que dice pedido de compra igual aquí vemos en el flujo que dice pedido de compra si regresamos a la vista lista que nos muestra ya es un pedido de compra exactamente y a partir de un pedido de compra nacen dos flujos de control muy importantes muy críticos cuáles son la recepción de los productos o la entrega del servicio en caso corresponda y la recepción o aceptación de la factura de nuestro proveedor son dos flujos paralelos o no necesariamente pero dos flujos que hay que controlar y cuál va primero o después va a depender de la política de facturación que tengas con tus proveedores y de la política de pago que manejes con tus proveedores en muchos casos uno no acepta facturas de un proveedor si antes no ha recibido los productos en otros casos puedes aceptar las facturas pero no las pagas si no has recibido los productos en otros casos puedes pagar por adelantado y los productos te llegan después no importa cuál sea el flujo que manejes o tú te permite gestionarlo de una manera ordenada y segura en este caso vamos a recibir primero nuestros productos acá ya hay un botón de recibir productos que nos dice aquí hay algo que recibir además en la parte superior tenemos nuestro botón nuestro botón inteligente nos gusta llamar en esta sección es donde van a ver los botones inteligentes en este caso es una recepción que nos dan acceso directo a todas las transacciones relacionadas con el documento que estamos trabajando en este momento el documento es en este caso una orden de compra ¿qué documentos asociados tiene? veo su botón inteligente y veo que hay una recepción asociada y aquí algunos se preguntarán porque son temas que suelen confundir al inicio y uno no entiende bien el Oduno ¿qué te preguntarás? ¿por qué una recepción? si todavía no he recibido nada ¿por qué Oduno me crea una recepción? lo que pasa es que te crea un documento que indica que tienes que recibir algo es una guía de almacén con una fecha prevista con una fecha esperada que indica que hay algo por recibir eso nos ayuda a tener una comunicación también con el equipo de inventario de logística de almacén porque ellos no tienen acceso necesariamente al módulo de compras ¿por qué? digo necesariamente porque al final depende de cómo organizas tu empresa de cuáles son los niveles de control de los perfiles de las personas de los empleados que tienes si eres una empresa pequeña puede que tu encargado de compra y de inventario y de recepción sea la misma persona aunque ahí hay un riesgo enorme ¿no? conforme las empresas van profesionalizando y especializando sus equipos y controlando más los riesgos van dividiendo funciones y el responsable de compra no tiene nada que ver con el responsable de almacén o inventario más allá de que se comunican pero ahí uno separa responsabilidades por un tema de riesgo en cualquier caso al final recuerda que en Odoo tú defines qué hacen tus usuarios qué ven tus usuarios por eso nuestros datos comerciales están aquí en el pie del video para que implementes bien las cosas con el partner correcto y disminuyas riesgos ¿no? contrata al partner adecuado luego recibamos entonces ¿cómo recibimos? con el botón recibir productos si lo puedo ver desde compras si tengo acceso a compras al dar clic en el botón recibir producto voy a un nuevo documento que es justamente mi transferencia le vamos a llamar mi guía de almacén mi guía de recepción se puede decir que tiene una fecha prevista de cuándo espero recibir fechas previstas y todo eso todo el tema del iten y plazos de entrega plazos de recepción de producción todo el tema de plazos tiempos Odoo los gestiona de una manera muy profesional y completa pero no podemos hablar de todo hay tantas cosas tan bonitas de las cuales hablar por eso suscríbete al canal porque seguimos publicando contenido que sea útil para ti plazos de entrega ya veremos otro día el tema es que estas fechas previstas son importantes una información muy útil que en este caso nos indica cuándo debemos esperar que llegue este producto en esta oportunidad vamos a validar llega el proveedor nos entrega los productos entonces ¿qué tengo que hacer? reconocer en mi sistema que he recibido esos productos el sistema no tiene como saber salvo que tenga alguna integración con alguna aplicación vamos hay que decírselo de alguna manera entonces se lo digo yo que soy el usuario responsable de mi almacén de garantizar la seguridad de los activos que estoy resguardando en esa ubicación que yo controlo si algo entra yo digo al sistema entro valido así como me ves hacerlo aquí valido las cantidades que estoy recibiendo y el sistema queda guarda el registro de que este usuario Fernando ha validado esta recepción esto es una declaración jurada yo tengo un usuario personal a mi nombre y que de manera inequívoca me permite guardar un registro de que yo estoy aceptando esto yo me estoy responsabilizando por todas estas unidades de inventario de esa manera si falta algo de inventario la empresa con justa razón me va a responsabilizar a mí es un puesto de riesgo el tema de inventario hay mucha responsabilidad entonces hazte responsable pero así como se te exige ese grado de responsabilidad tú también como jefe de inventario de logística tienes que exigirle a tu compañía que te dé las herramientas que necesitas para garantizar ese control para disminuir esos riesgos entonces como jefe de logística director de logística pídele a tu jefe que te implemente este RF y nuestros datos comerciales están aquí en el pie del video contrata a ganemo para que para que gestiones bien aquello que es tu responsabilidad esos bienes tan importantes que resguardas en tu inventario y ya recibimos los productos ahora por otro lado tenemos el tema de la recepción de la factura regreso aquí a compras voy a mis pedidos de compra y vemos todos los pedidos que tengo y además tengo un estado de control que se llama estado de facturación y Odoo nos ayuda entonces muchos se preguntan porque uno cuando genera muchas compras una pregunta muy importante es ¿cómo sé que algo me falta que me entreguen factura? tienes que tener ese conocimiento porque si no puedes andar pensando por ahí que te sobre el dinero cuando en realidad tienes un montón de compromisos por pagar por los que ni siquiera has recibido factura y aquí Odoo es donde te ayuda justamente identificar todo aquello que está por pagar aún cuando no tengas la factura y podemos hacer reportes que centralicen información de muchos módulos reportes que traigan información de compras de ventas justamente para que tengas un buen flujo de caja por eso implementa con el partner correcto aquí están nuestros datos comerciales entonces dado que veo que está por facturar cuando el proveedor me entregue su factura quizás se la entregó a la persona de inventario junto con la mercadería entonces cuando esa persona de inventario junto con la guía de remisión me entregue la factura del proveedor después de darle su visto bueno yo vendré aquí a mis órdenes de compra y verificar es correcto veo que ya hemos recibido los productos aquí vemos las cantidades que se han recibido y falta facturar entonces puedo aceptarle la factura de verdad falta que le recibamos esa factura creemos la factura y ahí está sí ya tienes la factura ¿por qué? porque buscamos eficientar tu tiempo esa es la idea de trabajar con un RP que no dupliques los registros las actividades simplifica ya mi factura si ya tengo una orden de compra aprobada sé qué cantidad he recibido de esa orden de compra que la factura tiene que traer esa información entonces yo comparo si la factura de mi proveedor coincide con la factura que el sistema me está diciendo que debe decir esa factura entonces como todo está correcto completo los datos que están en el documento del proveedor la fecha el número de documento y lo confirmo pero ¿te acuerdas de los atajos de teclado? confirmemos utilizando atajos de teclado ¿con qué letra está? ahí lo ves V y se confirmó y de esa manera ya tenemos ambos flujos casi listos el flujo continúa porque una vez que tengo una factura de proveedor ¿qué tengo que hacer? ya mi equipo de tesorería se encargará de programar el pago una vez que tengo una recepción de inventario ¿qué más hay que hacer? probablemente hay que ordenar ese insumo en la ubicación correcta hay labores de inventario ambos flujos continúan con sus responsables respectivos pero a nivel de un overview general desde la orden de compra ya no tengo más seguimiento que hacer regreso regreso a mi orden de compra y puedo visualizar como en el detalle de aquello que se ha recibido y facturado me muestra que no hay nada pendiente ya recibí todos los productos ya facturé todos los productos si regreso a mi listado de pedidos de compra también puedo ver rápidamente el estado de todos mis pedidos y saber cuáles están totalmente facturados y cuáles tienen temas pendientes por facturar pero ya para cerrar para que el video no quede muy largo y eso que solo compras uno de los módulos más simples que tenemos pero es tan completo y tan bonito que hay mucho de que hablar pero antes de cerrar reportes venimos acá a la tabla pivote y podemos ver por cada proveedor podemos visualizar distintos datos por ejemplo quiero identificar me voy aquí a reportes mejor para que sea más completo vamos a la tabla pivote y aquí quiero verificar cuál es la cantidad que ordené cuál es la cantidad que ya he recibido y que está facturado y lo que está pendiente por facturar perfecto datos que no me sirven o que no quiero analizar en algún momento específico los puedo quitar y ahí tengo mira por cada categoría de producto puedo saber qué cosas he comprado cuántos ya recibí cuántos tengo pendiente por facturar si no lo quiero ver por categoría de producto sino por producto también puedo verlo por producto si quiero más detalle porque quiero analizar respecto de mis proveedores puedo verlos por proveedor y además por cada orden que tengo con cada proveedor entonces vamos a verlo por proveedor y por orden entonces puedo ver que este proveedor de mi orden de compra uno y dos tengo este detalle ¿no? de cuánto ordené cuánto recibí cuánto facturé cuánto tengo pendiente por facturar súper súper completo y si quiero aún más detalle para ver porque de una orden puedo haber recibido parcialmente los productos puedo haber recibido las facturas también parcialmente entonces quiero más detalle aún fácil entonces lo detallo por producto inclusive puedo analizar todo el contenido de mis órdenes de compra que quiero en un Excel lo descargo en un Excel ahí está muy completo por eso si gestionas procesos de compra logística e inventario implementa este RP nuestros datos comerciales están en la descripción del vídeo suscríbete al canal para que sigas aprendiendo y si tienes internet ahí nos vemos un saludo Gracias.